Hola, buenas tardes Roberto, querido público el día de hoy, para mí no existen las casualidades, para mí hay las causalidades y es que resulta que el día de hoy se desploma un helicóptero de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas que es de la Marina y adivina dónde se desplomó Roberto. Hola, qué tal Iber, buenas tardes, primero que nada a todos los que nos siguen y están en esta transmisión Muchas gracias por estar aquí, los invitamos a compartir, a darle like al video y a suscribirse a este canal Pues sí, esto es lo que resulta, el presidente el día de hoy se encontraba en Veracruz y esto sucede que un avión de la Guardia Nacional se desploma Vamos a ver qué relación tiene esto con el presidente y por qué es muy interesante esto que sucedió Vean ustedes, vean ustedes, el día de hoy se desploma un helicóptero y que pertenece, como pueden darse cuenta aquí, al ejército, o sea, al cuerpo de la Marina pues un avión machuchón, un avión de esos que pues resisten golpes y todo el rollo misteriosamente se derrumbó por obra de lo fortuito, vamos a ponerlo así Vamos a poner que es por obra de la casualidad Ocurrió por el clima, como podemos observar en la imagen Roberto Se encuentra nublado, hay mucho viento Tal vez estaba fallando algún motor del que da vuelta ahí en el helicóptero Este, ¿cómo se llama? La hélice, ¿no? Ajá Sí, la hélice, estaba andando Sí, este, si me equivoco ahí, perdón Lo importante es que, pues bueno, vamos a atribuirlo a algo fortuito, algo que es casualidad ¿Dónde estaba el presidente hoy? En Veracruz ¿Dónde se desploma el helicóptero? En la región Huasteca Baja, cerca de la limítrofe de Veracruz Donde se encontraba el presidente de la república En el helicóptero viajaba el secretario de gobierno de Veracruz Y algunos integrantes, hay unos fotógrafos de otras personas El gobernador Cuitláhuac García, a través de un comunicado, a través de una misiva, a través de las redes sociales Señaló que no hay ningún, ningún deceso, ninguna pérdida Más que lo material Roberto, te escuchamos Así es, y pues, más allá de esto que sucedió Pues lo interesante es que el presidente ya tenía planeado Este Un sobrevuelo Un sobrevuelo en esta región Y pues ahí, pues, las casualidades, como tú comentas, las casualidades no existen ¿Será que alguien pudo haber planeado algo por ahí? Pero finalmente vemos que el presidente declara que no tomaría esto por recomendación de la Guardia Nacional Así es, y nosotros no lo estamos inventando Aquí están ustedes viendo fallas mecánicas, el mal clima, eso propicia el desplome de la nave La ventaja que hubo ahí es que no fue tan, este, tan alto Sí, que lo pudo controlar el piloto Sí, lo pudo controlar el piloto Esto sin problema alguno Es obra de la casualidad y vemos las personas No hubo ningún deceso, repito Lo anunció Cuitlagua García Y veamos, Roberto, la parte curiosa Bueno, esto ya sale sobrando, ahí está la policía Y ahí está la aeronave tripulada por varios integrantes del gobierno veracruzano Este, Cuitlagua García salió a decir este mensaje Tratando de alcanzar por aire puntos inaccesibles de la Sierra Huasteca Baja El helicóptero de la Marina Donde viajaba el secretario de gobierno, Erick Cisneros Tuvo un percance Me ha llamado para informar que aún con lesiones está estable Y bien, no hay pérdidas humanas Y veamos, Roberto, lo que dijo el presidente de la República Antes de culminar la mañanera Tenía yo preparado un sobrevuelo Pero preparado un sobrevuelo Tenía yo, nos vemos mañana Informo también Tenía yo preparado un sobrevuelo Pero la recomendación que nos hacen De la Secretaría de la Defensa es que no conviene Por la situación del clima Mira el rostro del presidente O sea, el presidente Está en la cara del presidente Si no, hay algo que no anda bien Pero no se los voy a decir Porque pues Tal vez iba a crear una expectativa Una emoción más fuerte en el público ¿Tú qué piensas, Roberto? Así es, vemos como el presidente Pues se le nota un poco preocupado Y dice, pues mejor nos vamos a ir por carretera Y pues este, de alguna manera Las personas que Llegadas al presidente La Guardia Nacional Pues le hacen esta recomendación Sabe que no es recomendable Señor presidente Y pues finalmente Se decide mover por tierra En vez de aire Y vemos esto que sucede Sí, pues Ahí los gestos que articula Nuestro señor presidente Llama bastantísimo la atención Llama bastante la atención Amlo es un hombre que pues ya lo conoce No le gusta decir que está en peligro Que le está pasando esto o el otro Siempre como que le da Pues una buena cara A todos esos problemas, ¿no? Así es Y también vemos como De alguna manera pues es querido el presidente Que también cuidan su integridad Y este, pues otro hubiera sido Pues no le hacen este tipo de recomendación Hasta creo que le hubieran dicho ¿Sabe qué? Toma el vuelo o algo así No, o sea, es que el ejército O sea, la Guardia Nacional Es una guardia muy leal, Roberto El ejército está del lado del presidente ¿Por qué? Porque los mismos soldados Reconocen que el presidente Es un hombre leal Entonces ahí estaba Crescencio Sandoval Le hace esta recomendación Y pues termina pasando Este incidente en Veracruz ¿Qué hubiera pasado Si un incidente de este tamaño Ocurría en En Veracruz el día de hoy? ¿No? Iban a decir No, es que pues el mal clima Para que no haya pretextos Vámonos por la carretera Donde tienes más formas de ser protegido Ya ves que el presidente Trae estas camionetas blindadas Que son la Suburban Que dejaron del gobierno De Enrique Peña Nieto Así es Y pues el presidente ya lo ha dicho Cuando salga fuera de la Ciudad de México Me voy a mover por estas camionetas Porque mucho ha sido Que le exigen al presidente Que por las carreteras Se estén moviendo en el Yeta ¿No? Imagínate eso Así es O sea, no, no, no Es que el presidente Merece lo mejor, Roberto Merece moverse En el avión presidencial Si él quiere Y el pueblo Pues no tendría una objeción ¿Tú tendrías una objeción, Roberto? Claro que no El presidente ha trabajado por México Durante muchos años Y lo sigue haciendo Y pues él Se merece viajar en ese avión Sin embargo El presidente Este Lo ha dicho No puede haber gobierno rico Con pueblo pobre Y pues Esos son Esos son sus ideales Y él los ha respetado ¿No? Y qué casualidad Que este incidente ocurrió Cuando la unidad de inteligencia financiera Está rastreando Los movimientos bancarios De la rata orejona De Salinas de Gortari De Calderón Y de Peña Esto Después de que Ya la fiscalía Está en un acuerdo Con Lozoya Lozoya dice Estos Tipos Estuvieron involucrados En los sobornos De Odebrecht Específicamente Salinas de Gortari Su hijo Movió dinero O sea Ya estamos Viendo un poquito La puntita del iceberg De cómo Movía Cómo se movía Salinas de Gortari Y todo indica Que es por su hijo Este Emiliano Salinas Creo que se llama Así es Y pues sabemos Que estos personajes Del prianato Pues son capaces De todo Con tal de Deslindarse De que no se les aplique La ley Y también Lo hemos visto Cómo son capaces De quitar a caminos A personas Que le llevan En la contra Esa es una referencia Que tenemos Que no hay Aunque uno podría imaginar Que está muy mal O que uno no lo haría Pues esos tipos Son capaces De hacer eso Y más con tal De estar Este proceso Que se está llevando Así es De la transformación Es como un ocio Que pues se suicidó De un disparo ¿No? En la cabeza Supuestamente Y se suicidó ahí En Lomas Taurinas En Tijuana Y lo mismo Está pasando En estos momentos Con este tema Que ya está saliendo A flote Toda la miércoles Por la tarde Tú que no llegas Toda la miércoles Que está saliendo De Salinas de Gortari De Peña Y de Felipe Calderón Que pues Calderón es de los que Más andan abriendo La boca Así es Y estas nuevas Investigaciones Que está haciendo El doctor Santiago Nieto Pues se derivan Al caso De Emilio Lozoya Porque ya se le hacía Una previa investigación Pero ahorita Nos acaban De 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 dar la noticia Que Tiene relación Con esta red De corrupción Que es de Odebrecht Odebrecht Sí Efectivamente Roberto Y lo que llama Bastante la atención Es que ya se vienen Las primeras Las primeras Investigaciones De Lozoya Las investigaciones Oficiales Están abriendo Las carpetas Y el presidente Ordenó que se abrieran Estas carpetas De investigación Para el pueblo De México Dijo Así lo señaló En esta conferencia Matutina Se lo pidió De favor Alejandro Gersmanero Que dice Bueno Yo no soy tu patrón Pero tú debes Mostrarle al pueblo Cómo es que estás Laborando De qué lado estás Y finalmente Darle alguna respuesta Al pueblo de México Así es De alguna manera Dice el presidente Si no Si no lo hace Porque este tema Es de interés público Y si no dan a conocer Los elementos Por los cuales Estos personajes Están siendo denunciados Y se les está Mandando a llamar A mí me van a echar La culpa Que los estoy persiguiendo Entonces El presidente Hace esta exhortación De que se den a conocer Este Las investigaciones Y se declare Por los motivos De cual Se les persigue O más bien Se les llama Para que se le haga justicia Y eso es lo que está Este Diciendo el presidente Y dice que Si en dado caso Se niegan a Hacerlo público Él les va a seguir Pidiendo De la manera más atenta Que de favor Lo hagan Efectivamente Roberto Y pues bueno También está involucrado El expresidente Peña Nieto Luis Videgaray Caso A mí me llama Muchísimo la atención Roberto Esto que sucedió El día de hoy Y esperemos Que no sea algo Premeditado Esperemos que En el transcurso En el camino Del presidente Pues pueda llegar bien Y que no tenga Ningún contratiempo Y misteriosamente No le No le pase algo ¿No? Así es Esperemos que Todavía ha sido Por este Por el tiempo Que sea Este verídico Y pues vemos Que Porque todavía se debe Hacer una investigación Esto no nos No me cuadra La verdad Roberto Yo digo Que si debería Hacer una investigación Así es Se debe Hacer una investigación Y dar la declaración Si fue por causas naturales O alguien le trató de mover Ahí tantito algo Y pues que se investigue ¿Por qué? Porque vemos que Dentro de ese Helicóptero Se movía igual Gente del gabinete Posiblemente Del gabinete De Veracruz Sí De Veracruz Entonces posiblemente Pues ahí A lo mejor Decían Pues le atinamos Si se mueve el presidente Por aire Va a ser acá Ese es el Eso es lo que llama la atención Eso es lo que llama la atención ¿No? ¿Cómo iba a sobrevolar el presidente? Y finalmente El presidente se mueve por tierra Y a lo mejor Estos personajes Dicen No pues nosotros Si nos vamos a mover Siempre por acá Y eso es lo que sucedió Lo bueno del caso Es que no hubo Ninguna pérdida Que eso Pues no se le desea A nadie Así es Roberto Te agradezco Tus buenos comentarios Como siempre Y pues bueno Bueno muchas gracias A todos por haber visto El video Los invitamos a darle like A suscribirse al canal Para que estén pendientes De nuestras noticias Y a compartir Para llegar a más personas